Bueno, yo creo que comencemos hablando de un tema, hombre, que lo acabamos de decir aquí, pues, sin duda una de las tres noticias más importantes del día. Quiero comenzar entonces con Juana. Ese preacuerdo entre el gobierno, las empresas prestadoras de salud, que en algo, Juana, da tranquilidad a los usuarios. Totalmente de acuerdo, Juan Eduardo. Bueno, me gusta. Es una muy buena noticia para el país, para los usuarios, para la ciudadanía. Bueno, primero, porque nos demuestra que el gobierno se puede sentar con los gremios y llegar a unos acuerdos, que eso es fundamental cuando uno necesita que un país funcione bastante bien. Lo segundo, fundamental llegar a acuerdos y a soluciones que ya se plantearon. El gobierno les va a hacer llegar a estas EPS 10 billones de pesos de aquí a final de año para asegurar su funcionamiento, para que no se interrumpa por ningún motivo el servicio a ningún usuario y que podemos tener ahí un parte de tranquilidad. Y una cosa que me parece también importante mencionar es que se concilia un ambiente importante y positivo con hoy que comienzan las discusiones en el Congreso sobre la reforma a la salud. Esta tarde se inician las... sí, señora, en el Congreso las conversaciones. Mientras usted estaba hablando, Julio, hace un momento de cabeza izquierda, derecha, derecha, izquierda, como quien dice, no estoy de acuerdo, Julio. Siento poner la nota discordante, Juan Eduardo. Parezcamos sorprendidos. Pero es que, a mí al contrario, estas declaraciones del ministro hablando de 10 billones de pesos me parecen una muestra más de mala fe por parte del gobierno. Y lo digo porque es que... ¿Por qué mala fe? Porque estos 10 billones de pesos, Juan Eduardo, corresponden al presupuesto que en todo caso le corresponden a estas 13 EPS de aquí hasta el final de año. Esa es otra visión, sí, señor. Es un truco retórico, básicamente, lo que plantea el ministro. Entonces, vamos a dar 10 billones de pesos, como si sacaran 10 billones de pesos del presupuesto nacional adicionales para estas EPS y que dé la sensación en la opinión pública de que hay suficiente, hay enormes recursos, muy, muy suficientes para atender los problemas financieros que tienen estas y seguramente las otras EPS. Entonces, no hay tal cosa, simplemente es, si siguen operando, lo que deberían recibir el resto del año, pues son estos 10 billones de pesos. Lo que hay es, digamos, un preacuerdo para sentarse a hablar de los temas estructurales, que son el tema de la UPC, cómo se calcula lo que le corresponde a cada EPS para poder atender los usuarios, que ahí está el tema de fondo. Y, además, el gobierno reconoce algo clave, que sí hay deudas, ¿no? Sí hay deudas correspondientes a los presupuestos máximos, que son esos presupuestos con los que se atienden, por ejemplo, las enfermedades raras, lo que no hace parte del plan de beneficios básico, llamémoslo, sino que son enfermedades o tratamientos, digamos, no muy frecuentes. Y 10 billones no es una suma menor. Julio y agosto se adeuda y el gobierno se compromete a comenzar a pagar eso. Entonces, Jorge, usted que es amigo de los adjetivos, acaba de decir, Julio, un truco retórico. No, truco retórico el de Julio, ¿sí? Yo creo que, digamos, hay que decirlo también, a Julio el gobierno estaba al día con las... ¿A Julio? De este año, sí, estaba al día. ¿A Julio, ok. 12 billones se habían girado, digamos, en el primer semestre. Ahora, cosas buenas, yo estoy de acuerdo en este caso, Juan Juana, yo creo que crea un clima y envía un mensaje de que ante dificultades complejas, que es la, en este caso, la sostenibilidad financiera del sistema, el gobierno de salud, gobierno, EPS y los gremios se pueden sentar a conversar. Yo creo que eso no solo crea un buen ambiente para la distribución de las normas de salud, sino que ante problemas, usted lo decía en su introducción, eso generó un parte de tranquilidad, había mucho usuario preocupado que no le puede suspender su tratamiento, ese ya está asegurado. Ahora, es la oportunidad para sentarse a resolver temas de fondo, y dos temas de fondo que lo hemos visto en esta discusión es esa sostenibilidad financiera, el valor de la OPC porque han cambiado muchos costos de medicamentos, de otras cosas, y el tema que es muy técnico, que es los llamados presupuestos máximos, ¿sí? Me parece que ese es un tema que hay que sentarse a revisar, pero este acuerdo deja ver que cuando se anuncian los problemas, y creo que la EPS en eso hicieron bien, en anunciar un problema, el gobierno reaccionó como correspondía, y yo creo que esa es la vía que tenemos que tener, el acuerdo, el diálogo, encontrar los problemas, resolverlos. No entiendo cuál es el buen ambiente del que hablan mis compañeros, y es que la reforma a la salud consiste en acabar las EPS, es decir, demoler como está actualmente estructurado el sistema de salud. ¿De qué buen ambiente hablamos? Si por un lado el gobierno habla de negociación, y por el otro lado continúa con una reforma que todos los expertos dicen que es absolutamente insólita e inviable. Bueno, vamos a cerrar este tema porque el otro tema que nos llama mucho la atención es que doña Laura Sarabia, pues como que no se fue del gobierno, y continúa, el presidente la ha llamado y será la nueva directora de Prosperidad Social, es decir, Jorge maneja la chequera del gobierno, así de sencillo. Bueno, lo primero es que no está inhabilitada legalmente para volver al gobierno, no hay una sanción, está llamada a dar unas explicaciones, y creo que ya ha ido a la Procuraduría, ha ido a la Fiscalía a dar sus explicaciones. A mí el movimiento me parece raro en función de lo que estábamos viendo que estaba pasando, es decir, parece ser que Laura Sarabia es más útil en la presidencia de la República, el presidente incluso lo ha mencionado en comentarios diciendo voy a necesitar a Laura porque yo creo que ella le da orden a la agenda. Si la idea era regresar y ya estar restablecida la confianza, era mucho más útil en presidencia. En el DPS ella no tiene trayectoria para el tema social, y ahí hay un problema en el que seguramente va a profundizar. Juana, llega a presidencia Cielo Rusinque que su estilo de comunicación yo creo que va a radicalizar la posición de la presidencia frente a sus críticos porque ella se hizo conocer en campaña como activista furiosa del pacto histórico. Entonces yo creo que ese temperamento y esa forma de ser de Cielo Rusinque no le va a caer bien al gobierno y a la forma de comunicación que tiene el gobierno. Juana, ¿a usted no le gustó que doña Laura volviera al gobierno? No, me parece una pésima decisión del gobierno. ¿No me dice por qué? ¿Por qué no le gustó? Porque se supone que un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, un gobierno que dice que va a proponer el cambio en las formas y en el fondo, está mandando un mensaje de felicitación a quien abusó de su poder y además de abusar de su poder... le gustó a una de sus trabajadoras. Entonces esto es un pésimo mensaje, completamente antiético. Eso no es establecido por la justicia. Por eso estoy hablando de discusión, que hay que dar la discusión en términos éticos, no de lo que propone un gobierno de cambio pero hace todo lo contrario, premiando a alguien que tiene, pues que a mí me parece que sus posiciones y sus hechos demuestran que es totalmente antiética frente al abuso de poder. Por lo menos estuvo en el ojo del gobierno hace muchos días. Segundo, lo de Ruzinke es inadmisible, ¿no? Ruzinke ha sido una mujer que ha difamado a las víctimas de violencias de género, que no le ha creído a las víctimas de violencias de género y que ha defendido abiertamente a acosadores y personajes que han sido denunciados por violaciones. Entonces es muy grave porque este es un mensaje realmente radical, antifeminista del gobierno en este momento. Julio, ¿le gustó o no le gustó? No, pues, insólito, un chiste realmente el gobierno que le hace a la sociedad colombiana. El DPS, el Departamento de Prosperidad Social al que va a llegar Laura Sarabia, administra 10 billones de pesos, tiene 1.400 empleados. ¿Cómo lo de la CPS, pues? Uno puede contar casi con los dedos de la mano las empresas privadas, hablemos de empresas privadas que tienen ingresos por 10 billones de pesos en Colombia. Y llega a encabezar esa entidad, a dirigirla una mujer que es claramente una mujer muy inteligente, seguramente muy capaz, pero que no tiene, pero para nada, la experiencia ni la formación profesional para asumir un reto de estos. Y uno a veces se pregunta por qué es que dicen que hay enemigos del Estado, que hablan de que el Estado es ineficiente, que el Estado no administra bien los recursos. Pues aquí hay una explicación de eso, ¿no? Para usted ese es un buen ejemplo. Es un excelente ejemplo porque ponen a una mujer, a ver, no solamente que no tiene experiencia, sino que le ha hecho daño al propio gobierno, lo cual es increíble, una mujer que no está preparada para el cargo. Bueno, tenemos que suspender acá, se nos acaba el tiempo, esta primera parte de la mesa ancha. Cuando regresemos estaremos en el sofá con un tema también muy interesante. Hacemos una pausa, regresamos en segundos, esta es la mesa ancha. Gracias. 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 Hablemos de la adicción a las redes sociales que hay hoy en día, especialmente en la gente joven. Es una cosa bastante compleja porque el tiempo que se va ahí no está escrito. Pues fíjese que nosotros hablamos aquí mucho de la coyuntura, de lo que va pasando en el día a día, pero este tema me parece que es clave, no para el futuro de Colombia, para el futuro de la humanidad, porque de alguna manera lo que ha traído esta explosión de las redes sociales es que nos hemos vuelto una sociedad con fobia al aburrimiento. Esas constantes estímulos en nuestro cerebro que generan los likes, los compartidos, las interacciones en redes sociales, nos han vuelto muy dependientes de las diferentes plataformas. No solo es un tema de niños, sino niños, adolescentes, adultos, personas de todas las edades. Todo el que tenga un teléfono prácticamente. Pero me preocupa mucho el asunto de los niños y más que las redes sociales, estos videojuegos que son como una mezcla de videojuegos con redes sociales, realmente uno ve casos de niños con comportamientos muy adictivos que dejan de hacer deporte, de jugar por estar en conexión ahí y genera riesgos también de contacto con extraños. Hay una cosa que se llama dopamina, ¿no? Que es la que está produciendo esta adicción. Juana. No, es un tema muy interesante. Es buena para el Twitter, ¿no? Como decía Julio, yo tengo mis problemas con Twitter. Yo tengo que aceptarlo. Dicen que hay que empezar por aceptar las adicciones y yo creo que esa es la mía. Es un tema muy interesante también como fenómeno social, porque según muchos estudios y mucha literatura sobre el tema, esto empieza con la democratización del uso de las redes sociales y con Facebook, que Facebook generó un fenómeno, un antes y después de su aparición y que empezó a crear, pues claro, conocer gente por medio de la red, poder seguir las fotos por medio de la red. Mis nuevos amigos. Poder hacer, exacto, poder hacer bullying también muchas veces por medio de esa red y entonces empiezan a haber una serie de discusiones muy interesantes sobre quiénes y cómo uno se vuelve adicto a estas redes sociales, qué comportamientos generan dentro del espacio social. Entonces se ve, como decía Julio, hay un problema serio, por ejemplo, frente al aislamiento de la sociedad, a encerrarse y quedarse en este mundo virtual y en este mundo de las redes sociales. También poder esconderse, porque uno no tiene que mostrarse exactamente cómo es y poder entonces se crean fenómenos como los que vemos en Twitter de los troles, los perfiles falsos, las noticias falsas. Entonces es un fenómeno que va hasta muy lejos. Sí, y uno llega, Jorge, por ejemplo, a una sala de espera de un aeropuerto y si hay 60 personas, hay 58 pegados al teléfono. Sí, ese es un tema que es complejo. Y dele que dele. Julio hablaba de la sociedad del aburrimiento. Bueno, el filósofo coreano Byung-Chul Han ha escrito muchos textos sobre eso. No nos permitimos el aburrimiento. Yo tengo una teoría en relación con los jóvenes. Usted y yo, no tanto Juana como Julio, somos parte de una generación donde teníamos mucho tiempo en la calle. Entonces uno no tenía tiempo de aburrirse porque estaba jugando con los amigos, visitando los familiares. Sí, los jóvenes de hoy en realidad están en sus casas muertos de miedo de que el espacio público es inseguro. Entonces caen muy fácil presas de las redes sociales. Y se quedan, como diría mi mamá, pegados al teléfono. Claro, entonces yo creo que en las familias hay que hacer un ejercicio de desintoxicación digital, poner horarios de acceso a redes sociales. Por ejemplo, reglas tan sencillas como que durante la comida, celulares no en la mesa. En los colegios también debe quedarse un ejercicio de regulación. Porque si no, digamos, las redes sociales se nos van a comer la atención, el tiempo. Yo, por ejemplo, paso en Twitter más de lo que quisiera, de verdad. Y una de las cosas que estoy haciendo es desmontarte las redes sociales, del celular a las redes sociales. Que si tengo que entrar a ello, me veo obligado a ir a un computador. Y eso ha reducido el tiempo semanal en redes. Ustedes, a propósito de lo que dice Jorge, ¿ustedes consideran que pasan más del tiempo que quisieran metidos en las redes sociales? Sí, yo lo tengo que aceptar. Yo paso mucho tiempo en Twitter que no quisiera pasar. Julio también. Sí, lo mismo. Y sobre todo que lo desconecta a veces de uno de esos momentos que son importantes para la familia o para otras actividades. Bueno, pues me parece un tema muy interesante. Creo que estamos todos inmersos en las famosas redes sociales y la dopamina bastante alta. Las redes sociales tienen un lado bueno y es que ha descentralizado la información que estaba monopolizada en los medios de comunicación. Hoy cualquiera puede producir contenidos y puede traer información y esa descentralización de la información ha contribuido a la pluralidad de la misma. Pero ojo con la información porque mucha de esa información no es cierta. Señor, gracias. Mañana nos vemos entonces. Hasta mañana. Gracias, Eduardo. Me alegro mucho verlos.